Esto es lo único en lo que aún confío. Todo lo demás es falso. Aún lo intento de vez en cuando, pero es inútil. Egoísmo, falsa movilidad, ausencia de principios, incoherencia, estupidez. La gente siempre defrauda. La gente me sobra. Ahora un poco, hombre. ¿Te vienes a por un café? No. Joder, como es rarito. También parece que disfruta molestando. Vamos a ir a ver el partido después del culo. ¿Te apuntas? ¿Qué juego? El partido de México, anunciándolo toda la semana. Va, pero eso es una chorrada. Un poco sí, pero es buena excusa. ¿Podéis atomar algunas? Pues sí. Pues es verdad. Te apunto. Hombre, mira quién apareció. ¡Coño! Por fin no son los que tu presencia. ¿Ha salido de la cueva? ¿Vienes al fútbol? Nosotros vamos a verlo al salir de trabajo. Luego. Ya. ¿Vol拍as? Después de derrubar. Vamos a verlo. O BBC ! Gracias. Vente, aquí sí vamos, ¿no? Sí, vamos. Vamos, vamos. Aquí debe que hay un neno, ¿verdad? Mira que es más bueno, ya no has tenido que comprar. ¡Hala, qué guapo! ¿Te las pintaste? Claro. Bueno, pues mire, yo el otro día que me las pinté, después me fui a probar ellas, ¿no? El mundo de tiendas. El otro día fui conmigo, compré un cinturón y nada más entra y tiene un escollo. Oye, pues yo pensé en renunciarlos, ¿eh? Creo que es la mejor opción. Porque así, mira, me dan el dinero. Sí, que gasté allí y aún me ahorro algo. Sí, yo me lo estoy pensando. Oye, tú, payaso, ¿qué miras? Buenas noches, señoras y señores. Conectamos en directo con el estadio. Cuando faltan apenas unos minutos para que quede el partido contra la pobreza. Bueno, no, 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 no. Camarero. ¿Tiene un cambio para la maceta abajo, por favor? ¿Qué? Hay que saber, ¿qué le decían? No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ya es, no, 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 no. ¡Pero es quien de la máquina, hostia! ¡Dios! Me lo compraré, es negro o azul, que no lo veo. Es negro. Te compraré una de la de mi casa. Y en verde no. ¿Verdad? Pues creo que sí, creo que sí. ¿Sí? ¡Ay! ¡Pero qué haces! ¡Pues cambia los huevos desde que llegó! ¡Qué susto, eh! Es que vi que venías más atrás y ya me dije. Aquí no le espero que hace frío. Pero le espero en el portal y ya lo abro cuando llegue. Gracias. ¿Qué tal el día? ¿Mucho trabajo? Y claro, hoy en día como para fijarse de trabajar mucho. Y en vez de llevar ya tres me desemparo. ¡Ay! No sé cómo llegamos a fin de mes. No necesitarán gente de trabajo. Ahora nos ayudan mis padres. Y aún menos mal. ¡Ay! Si no fuera por las familias, ¿dónde estaríamos? En el fondo somos muy afortunados. Fíjate en los negritos, pasándolo mal. Y nosotros quejándonos. Hay que ayudar a la gente. Nosotros tenemos dos niños apodrinados. Bueno, ahora lo pagan nuestros padres. ¿Quieres un folleto? No, no gracias. Precisamente hoy hay un partido benéfico. ¿No lo vas a ver? Mi marido lleva allí dos horas y ha habido una... Un partido benéfico. Un partido benéfico. La gente siempre defrauda. Aún lo intento de vez en cuando. Aún lo intento de vez en cuando. ¡Ayuda! ¡Dios santo! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Estoy cerrado! Pero es inútil. Egoísmo, falsa movilidad, ausencia de principios, incoherencia, estupidez. La gente siempre defrauda. La gente me sobra. Acuérdate del café de cariño. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!